¡Oh, yeah! No importa el momento, amigo Llama, grita, si me necesitas Llama, grita, si me necesitas ¿Qué más da el lugar? Yo podré llegar Estaré a tu lado hasta el final Pruebas, peligro, estaré allí contigo Recuérdame, puedes llamar ¡Qué imposible! ¿Cuál es la situación? Llama, grita, si me necesitas